Tipo 1 United y también a Angela Klassen, ella es voluntaria también de la misma organización. Estamos muy contentos de que estén con nosotros el día de hoy. Nos van a hablar sobre esta enfermedad crónica y también cómo podemos nosotros atendernos y dar esta información en nuestras comunidades. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por tenernos acá en esta reunión. Nos sentimos muy afortunadas de tener esta oportunidad de hablar con todos ustedes acerca de la diabetes y también acerca de nuestros programas. Yo soy Angela, soy una voluntaria con la organización. He asistido a un campamento para niños con diabetes desde que era niña. Y por los últimos 12 años he ayudado cada verano como voluntaria. Entonces, por eso vengo aquí con muchas ganas de compartir con ustedes acerca del programa. Ahorita voy a y ella es Maddie, es la directora ejecutiva de nuestros programas y trabaja mucho en todos los diferentes programas que van a ver esta noche. ¿Pueden verlo? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Gracias. Nosotros trabajamos en una organización que se llama Tipo 1 United y es una organización que da programas para niños, adultos y familias con la experiencia de tener diabetes tipo 1. Bueno, entonces primero quiero hablar un poquito sobre qué es la diabetes y la diferencia entre tipo 1 y tipo 2. Primero, la diabetes es una enfermedad crónica de larga duración que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Entonces, cuando uno está comiendo por la mayor parte carbohidratos, lo que hace el cuerpo es descomponer los alimentos en azúcar o glucosa y luego el páncreas es un órgano que produce la hormona insulina que permite, que funciona como una llave que permite que la célula pueda dejar entrar a la glucosa y luego pueden usar la glucosa como energía para ayudar al cuerpo a usar todo lo que comen para energía. Pero cuando uno tiene diabetes, el problema es que el cuerpo no produce, el páncreas no produce o no puede usar la insulina que tiene el cuerpo. Y cuando no hay suficiente insulina, luego las células no pueden dejar entrar a la glucosa y esto significa que queda demasiado azúcar acumulado en el torrente sanguíneo. Entonces, este puede causar, puede causar muchos, muchos problemas de salud muy graves y hay diferentes síntomas que pueden ocurrir cuando uno está empezando a sufrir de esta enfermedad. Por ejemplo, muchas veces algunos de los síntomas son que uno quiere tomar mucho, mucho agua y luego tiene que ir al baño muy a menudo y estos pueden ser evidencia de que hay un problema con esto, con el azúcar en el torrente. Entonces, por la mayor parte, cuando pensamos en la diabetes, muchas personas piensan en diabetes tipo 2. Y esto es porque diabetes tipo 2 es más común. Hay muchas más personas en los Estados Unidos que tienen esa enfermedad y la diferencia es que diabetes tipo 1 es el caso en que el páncreas no produce insulina o produce muy poca. Y esto es una enfermedad genética, no es afectado por cómo viven o cómo comen o el modo de vida que tienen las personas, sino es algo genético. Mientras con diabetes tipo 2, las células no responden o dejan de responder a la insulina. Y esto puede ser causado más por cosas como la obesidad o diferentes problemas de salud y eso puede afectar y resultar en que las personas desarrollen diabetes tipo 2. Tipo 1, antes se llamaba diabetes insulina dependiente o juvenil porque por la mayor parte aparece en los niños y en personas jóvenes. Lo que pasa ahora es porque diabetes tipo 2 está ocurriendo más y más en personas más jóvenes. Ya no pueden llamar solamente diabetes tipo 1, diabetes juvenil porque está afectando, los dos tipos de diabetes están afectando a los niños. Pero por la mayor parte diabetes tipo 1 desarrolla en los niños pequeños, en los adolescentes y tipo 2 aparece más a menudo en las personas con más de 45 años más adultos. Quiero hacer una pausa si hay unas preguntas ahí. Sí, gracias, Ángela. Quería yo preguntar el tipo de diabetes que les da a las mujeres embarazadas. ¿Cuál es el 1 o el 2? Esto es un tipo diferente. Es otro es diabetes gestational. Yo no sé cómo decirlo en español. Sí. Pero, Maddie, ¿sabes si es diabetes gestacional? Si es uno o el otro, es completamente diferente. Es completamente diferente de tipo 1 y tipo 2. Además, porque es algo que ocurre durante el embarazo, pero luego después de estar embarazada, esto por la mayor parte ya no lo van a tener. Gracias. Nosotros y nuestros programas son únicamente para personas con diabetes tipo 1, pero hay muchos otros recursos para personas con diabetes tipo 2. Si tienen más preguntas pueden pueden mirar a American Diabetes Association y aquí hemos puesto un enlace para que puedan ir a mirar más información y buscar más recursos para para personas con diabetes tipo 2. Entonces, nuestra organización se llama Type 1 United y es un programa o una organización que empezó en 1989. Este año fue el primer año en que tuvimos el campamento Camp Leo, que es un campamento para niños con diabetes tipo 1 y es el único campamento nocturno para para niños con con diabetes tipo 1. Entonces, desde 1989 hemos tenido. Desde 1989 hemos tenido el campamento. Luego también hay parte de nuestra organización que se llama Connected y esta organización comenzó en 2011 y ellos trabajaban más con hacer campamentos para toda la familia. So, Camp Leo es para solamente los niños para que puedan venir todos juntos y compartir en comunidad solamente los niños que tienen diabetes y el campamento para familias es para que las familias pueden venir, aprender y estar juntos con su con sus hijos que tienen la enfermedad. Y entonces, en 2019 las dos organizaciones se unieron porque estábamos trabajando con las mismas comunidades de gente y pensábamos que que iba a ser bueno ser una sola organización. Entonces, conectamos en 2019 y se renombró la organización como Type 1 United en 2021. Hemos trabajado en este área por mucho tiempo, pero la organización con este nombre es un poco nuevo. Entonces, la declaración de objetivos fundamentales de nuestra organización es fomentar una comunidad que educa, inspira y empodera a las personas afectadas por diabetes tipo 1 a través de programas para niños, familias y adultos. También queríamos decirles que tenemos becas disponibles para todos los programas que ofrecemos y pueden completar una solicitud en el proceso de registro para ver si califica para una beca. Y al final vamos a compartir el sitio de web y la información para para ponerse en contacto con nosotros si tienen preguntas de esto. Acerca del programa, primero tenemos el retiro para adultos y este programa es un fin de semana cada cada año y es una oportunidad para que los adultos con diabetes tipo 1 pueden aprender, compartir y conectarse, estar en comunidad solamente con otras personas. Bueno, con otras personas que tienen diabetes y también sus parejas o sus personas de apoyo. No es solamente para adultos con diabetes, pero también para sus parejas o personas que ayudan a ellos con su enfermedad o son importantes para ellos. Durante este fin de semana hay talleres informativos dirigidos por expertos en diabetes y diferentes miembros de la comunidad y también hay tiempo para convivir con otras personas que viven con diabetes tipo 1. Y esto por la mayor parte ocurre en la primavera. Este año va a ser el 25 y 26 de marzo en este lugar y las inscripciones están abiertas. Todos están bienvenidos a asistir a este a este retiro. Es para las personas que tienen diabetes y también sus parejas. No sé si hay preguntas de este programa. Sí, gracias, Ángela. Una pregunta. Este programa nos dice que tienen becas. Entonces las personas pueden solicitar este tipo de becas. Hay algún proceso que tengan que presentar cierta documentación. Es bastante sencillo. Muy buena pregunta. Déjame preguntar a Maddie. Maddie, what does the scholarship application include? Require? Is it simple? You're muted. It is simple. It does require a 2022 pay stub, but I'm also happy to work with folks to help complete that part of the process. ¿Lo quieres traducir, Manolita, o yo? Tú adelante, por favor. Ok. Entonces, sí. Entonces piden documentación de pago para esta solicitud, pero ella también está disponible de trabajar con ustedes acerca de lo que sea necesario para la solicitud. Y también veo que es importante involucrar e incluir a los familiares de las personas que tienen este padecimiento. Supongo que también como muchas enfermedades crónicas tienen impacto en la salud mental. ¿Nos puedes hablar un poco del impacto de la diabetes en la salud mental de los pacientes? Claro. Sí, puede tener un impacto muy grande en la salud mental. Especialmente porque la diabetes puede ser una enfermedad en que las personas que la tienen pueden sentirse muy aislados, muy solitas. Y entonces por eso creemos que estos programas son muy importantes porque ofrecen una comunidad en que pueden conectarse con otras personas que tienen la misma experiencia, que pueden compartir ideas, maneras en que ellos están manejando la enfermedad, manejando las experiencias, los obstáculos, las dificultades de tener una enfermedad así. Y muchas veces esto es lo que nos dicen los comentarios que recibimos después de nuestros programas es que los participantes lo ven como una muy buena experiencia de conectarse con otras personas que entienden cómo es vivir con esta enfermedad y no tienen que explicarse y no tienen que sentirse solos en esta experiencia. Y hay un par de preguntas en el chat que si este programa, este retiro es para adultos y pacientes y sus familiares, ¿se conduce en el idioma inglés por el momento exclusivamente en inglés? Por el momento sí, está en inglés, pero me imagino que si necesitamos buscar intérprete para nuestros programas, esto es algo que podemos ofrecer también. Maddie, just to confirm, she was asking if the programs are all in English. I said yes, but we were open to looking for interpreters if need be. Entonces, otro programa que tenemos es campamento solamente para niños y adolescentes y esto ofrecemos para niños que van a entrar en tercer grado hasta entrar en doceavo. Y entonces esto es solamente para niños y adolescentes que tienen diabetes tipo 1 y como dije antes, es el único campamento nocturno solamente para niños con esta enfermedad que tenemos en el estado de Washington. Y lo bonito de este campamento es durante el verano, tenemos este año tenemos tres sesiones diferentes. Tenemos uno para primaria que sería los niños entrando a tercero, cuarto, quinto. Uno de secundaria para niños que entran a sexto, séptimo, octavo. Y luego uno para los que entran a bachillerato y lo bonito de esto es que pueden venir a tener la experiencia de un campamento que muchas veces no pueden tener por las diferentes necesidades que tienen por tener diabetes. También es una oportunidad para los padres y los guardianes, mandarlos a un campamento nocturno, mandarlos a una experiencia de varios días y no tienen que preocuparse por la salud de ellos o preocuparse de si algo va a pasar con ellos mientras están ahí. Hay muchas oportunidades en este campamento para divertirse, para formar comunidad con otros niños y adultos que tienen diabetes, también mucha educación e independencia. Entonces, Ángela, este camp, leo, tiene un equipo médico o enfermeras en caso de alguna complicación para que puedan atender. Sí, nuestro, los niños están en grupos y cada grupo de como ocho niños tiene una enfermera dedicada a este grupo. Entonces, durante el día ellos están junto con ellos y si hay algún problema o si necesitan, si necesitan checar su azúcar o necesitan darse insulina o necesitan algo para, subir el azúcar, subir el azúcar, ellos están ahí para apoyarles. También nosotros trabajamos mucho en lo que es la nutrición y cada comida planeamos con mucho cuidado para los niños y además contamos todos los carbohidratos. Y luego, junto con los niños decidimos cuánto, cuánta insulina van a necesitar y hay personas profesionales médicos que están encargados de esta parte del campamento. Por lo general, ¿cuántos niños participan en este tipo de campamento? Antes de la pandemia teníamos mucho más, eran como ochenta por cada sesión. Este año estamos esperando como sesenta por cada sesión. Gracias. Sí, entonces cuando están en el campamento, los niños participan en todas las actividades tradicionales de un campamento. Hay tiro con arcos y senderismo, manualidades, natación y todos. Entonces, se siente como un campamento normal, un campamento típico. Solamente que todos tienen diabetes, todos entienden la diabetes y se sienten una comunidad muy fuerte ahí. ¿Hay alguna actividad física que no sea recomendable para pacientes que tienen esta condición? ¿En el campamento o en general? En general, no. No, solamente que cuando participan en actividades tienen que estar conscientes de su azúcar y cómo cambia y el efecto de la actividad en sus niveles de azúcar. Entonces, si es una actividad que si es muy activa, luego puede bajar el azúcar y entonces tienen que comer más carbohidratos para subir el azúcar otra vez. O tienen que planear la comida antes para no bajar su azúcar mucho. Lo que pasa con diabetes es cuando baja muy rápido el azúcar puede causar problemas más emergentes. Entonces, tienen que estar conscientes del nivel de azúcar y consumir suficientes carbohidratos para mantener un nivel sano. Ya, lo que pasa. Entonces, cuando uno come carbohidratos, sube el nivel de azúcar, luego la insulina baja el nivel de azúcar, entonces tienen que mantener el nivel usando los carbohidratos y la insulina juntos. Y las actividades sí pueden afectarlo. Pero otra cosa que decimos a ellos en el campamento es que pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? En la vida, no deben de sentirse como que no pueden hacer cosas por su enfermedad. Queremos que se sientan que aunque tienen esta enfermedad, pueden hacer todo. Solamente que ellos tienen que pensar más en su enfermedad y tener más planeado para esto. Pero pueden hacer todo. Aprender a vivir con su enfermedad. Sí. Muy bien. Sí. Y otra cosa que quiero mencionar del campamento es que muchos de los voluntarios también tienen diabetes o asistían también al campamento cuando eran niños. Entonces, es una comunidad muy bonita de niños, adultos, adolescentes, todos con la misma enfermedad y pueden compartir sus experiencias ahí. Qué bueno y qué importante. Y, bueno, tú, como nos dices, eres una voluntaria. ¿Hay alguna voluntaria o voluntario como tú que pueda ser el punto de contacto para las familias de habla hispana para que puedan tener acceso y aprovechar esta oportunidad? Claro que sí. Yo soy la persona. Yo estoy disponible. Puedo poner mi correo en el chat luego. Y si tienen cualquier pregunta, me pueden escribir. Muchas gracias. Y esto es un programa que ofrecemos para los que están entrando en bachillerato en que asisten a un fin de semana en mayo en que les damos talleres de liderazgo y luego ellos pueden asistir a los campamentos de los niños más pequeños como líderes en formación. Entonces, ellos ayudan a los niños más pequeños a aprender cómo es estar en el campamento, cuidarlos. Y ellos aprenden muchas habilidades de ser líderes en esta capacidad. Gracias, y eso es muy importante, involucrar a la juventud, ¿verdad? Que tengan la oportunidad de ser líderes y poder dar a su comunidad. Una pregunta, ¿les contaría como las horas de servicio social o servicio comunitario que les piden para graduarse en el high school? Creo que sí. Maddie, this can count for volunteer hours for high schoolers, right? CIT? Yeah. Sí, y tenemos experiencia en llenar los documentos para ellos y todo. Y tenemos una pregunta en el chat que si este campamento es gratuito. ¿Es igual que el otro? ¿Hay becas? Sí, no es gratuito, pero sí hay becas. Muy bien. Entonces, la organización de ustedes tiene esta misión de que la habilidad de pagar no sea una barrera, ¿verdad? Exactamente. Para que todos puedan acceder. Y qué bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Y nuestro último programa es campamento para familias. Tenemos el retiro para los adultos, el campamento para niños y luego también un campamento para familias. Y esto es para las familias que tienen niños más pequeños que no pueden asistir todavía al campamento de los niños, pero también los que tienen niños más grandes que quieren asistir al campamento junto con los padres, con los hermanos, para que tengan esa experiencia juntos todos ellos. Entonces, es una oportunidad para las familias de los niños que tienen diabetes que pueden juntarse, comunicarse, hablar de la experiencia de tener diabetes. Muchas veces estas familias no tienen a ninguna otra familia que conocen, que están experimentando la misma situación. Y entonces, es muy importante para ellos crecer esta comunidad y tener la oportunidad de convivir y aprender uno de otro. Durante este campamento es solamente un fin de semana, por la mayor parte en el otoño. Y hay diferentes talleres y también actividades. Entonces, mientras los padres o guardianes están en los talleres informativos, los niños están haciendo actividades con supervisores y con otros niños, incluso niños con diabetes y los hermanos de esos niños. Los talleres pueden incluir seguridad en la escuela, las novedades de los estudios que está pasando, nueva tecnología, el impacto en las familias, como usted dijo antes, de la salud mental, el impacto en los niños y también en las familias, porque puede ser muy duro también para los padres y guardianes que están pensando 24 horas al día sobre sus hijos y cómo están con su salud. Entonces, puede ser un impacto muy grande en ellos también. También hay presentaciones de los adolescentes para compartir con los padres sus perspectivas y experiencias creciendo con diabetes. Muy bien. Una pregunta. ¿Cuál es la edad mínima para que un niño pueda asistir, ya sea el paciente o el hermano? Buena pregunta. Maddie, ¿cuál es el edad mínima para el camp de familia? Tenemos que tener niños, bebés, que vienen antes, pero ellos no quedan con los padres, en vez de ir con los cánceres de camp. ¿Cuál es el edad que se quedan? Creo que tres. ¿Cuál es la edad que pueden asistir? Solamente que hasta los tres años más o menos, los niños se quedarían con los padres que están en el taller, pero ya de tres y adelante pueden asistir a las actividades. Y cambiamos las actividades para cada edad. Entonces, hay diferentes grupos pequeños en que pueden participar en las actividades con diferentes niños de la misma edad. Muy bien. Y el campamento este año va a ser el 29 de septiembre a 2 de octubre. Y es en Stanwood, Washington. No tenemos las inscripciones abiertas todavía, pero pueden reservar la fecha y si quieren compartir su información, podemos, o bueno, nosotros vamos a mandar la información y también si tienen preguntas o quieren aprender más, aquí tenemos nuestro sitio web y también el correo en que pueden comunicarse con nosotros. Maddie, if you could put the links in the chat as well. Entonces, ella va a poner nuestro correo y también el sitio donde pueden aprender más información. Y esto es todo de nosotros. Entonces, lo siento. Cinco minutos si tienen preguntas o más. Quiero más información. Muchas gracias. Muy, muy importante esta información. Muchas veces tenemos muchas preguntas y no sabemos las respuestas o incluso la diferencia entre los diferentes tipos de diabetes. Una pregunta que también ha surgido es, por ejemplo, este es el tipo de diabetes que las personas tienen que traer su insulina todo el tiempo o tienen que tener un portal o tienen que ir a una clínica a que les den la insulina. Sí, diabetes tipo 1, uno necesita tener insulina. Depende de la persona, a veces son inyecciones y también hay pumps, como una pequeña máquina que llevan que tiene dentro la insulina y lo pueden programar como en una aplicación, en un app o del teléfono y que pueden mandar, bueno, necesito esta cantidad de insulina así. Sí, entonces no es algo que, no es una enfermedad que se puede curar en este momento. Esperamos que algún día que sí, pero en este momento no hay cura. Es solamente aprender a manejarlo con el dieta y la insulina y cosas así. Mientras diabetes tipo 2 se puede manejar más con medicamento, es un poco diferente y esto sí puede, la diabetes tipo 2 puede cambiar dependiendo del estilo de vida. Muy bien, y es importante también tener información y estar educado. Muchas veces oímos, te va a dar diabetes porque estás comiendo dulces o estás muy gordo y tienes diabetes y realmente no es así, ¿verdad? Sí, esto es una de las grandes diferencias entre los dos tipos, que el tipo 2 puede ser causado por la obesidad. Entonces, por eso, y como es el tipo más común, muchas veces el conocimiento general es que es por causa del azúcar que tiene la diabetes, mientras esto no es la verdad, es algo genético. Incluso no solo el azúcar, sino carbohidratos. Estabas mencionando que cuando van al campamento tienen mucho cuidado de la alimentación y los carbohidratos, no necesariamente el azúcar, ¿verdad? El azúcar es una de las formas en que hay azúcares en los alimentos, ¿verdad? Sí. Y por aquí nos dice Maddy que todos los programas necesitan voluntarios y enfermeras voluntarias. Sí, y siempre estamos buscando voluntarios, especialmente voluntarios que hablen español, sería genial. Entonces, sí, necesitamos voluntarios para todos los programas que tenemos. Y si no es necesario que tengan experiencia con diabetes, si tienen interés, están bienvenidos. Y sí, enfermeras también, siempre estamos buscando profesionales médicos para ayudar con los programas, porque Maddy y solo tenemos dos personas que son empleados de la organización. Todos los demás, las 100 personas que trabajan como voluntarios son voluntarios. Entonces, sí. Pues fíjate, hay bastante interés, bastante pasión y tú eres una de esas voluntarias que viniste a darnos esta información tan importante. Te agradecemos muchísimo. Está también cómo comunicarse con ustedes, cualquier cosa, pregunta, podemos hacerlo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchas gracias a ambas, a Ángela y a Maddy por haber venido el día de hoy y a todos ustedes por habernos acompañado a Con Confianza y en Comunidad como siempre, dos veces al mes. Nos vemos la próxima semana, no la próxima semana, dentro de dos semanas y los invitamos a que se mantengan informados que se suscriban al sitio web de salud pública kingcounty.gov diagonal COVID. También tenemos la presencia en Facebook, en las redes sociales con Dado de King. Tenemos también un blog, el Public Health Insider. Toda la información está en inglés, también algunos artículos en español, así que en nuestro idioma. Y muchísimas gracias nuevamente, Ángela, por haber venido a hablarnos en nuestro idioma, a darnos esta información tan importante y también a inspirarnos a que podamos nosotros integrarnos en la vida del voluntario y con la pasión que tienen todos ustedes para dar el servicio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la información y siempre es de gran ayuda para nosotros que trabajamos con las familias. Mi nombre es Iris Carías y trabajo aquí en Skyet y todos los días visito familias que de una u otra manera se contagian y esta información es primordial para saber en qué nivel estamos o dónde estamos y llevar información a nuestras familias para que tengan una salud, para que tengan una alimentación saludable, cuidar su salud no solamente por ellos sino por sus niños. Personalmente les doy las gracias y me siento siempre bendecida por tener la información a mano. Que tengan una buena tarde. Gracias, Iris. Gracias por acompañarnos a todos ustedes. Nos vemos dentro de un par de semanas. Hasta luego.